La razón La razón La razón La razón El alguien Ammonético Hórmico Luz, si quieres amistad Te comienzo a acabar Te encanta estar Dentro del romero Pero que es la divina querer salir Si algo no tengo, es un gato especial No veo por qué te lo deseo cantar ¿De misterio? Yo